Quiero saludar a todo el público de aquí, si me permites. ¿Qué te parece si nos aventamos un pedacito de una cancioncita para todos? Magnífico, me parece, Mariano. ¿Te parece? Sí, Mariano. Para que vean que... De tu nuevo material. Sí. No, vamos a aventarnos una canción de la señora María Lourdes. Magnífico. Señor Ola, que Dios la tenga en su gloria. Y esto que dices, ¿me ayudas, eh? Ahí sí, te rayo porque... Por el atardecer, me iré de ti, me iré sin ti, me alejaré de ti, con un dolor, dentro de mí, te juro corazón, que no...